HEMOS VUELTO A LUKI AISLAND VEGENILLA Se huele la victoria, Frank Hombre, se huele no, ya esta, ya estoy viendo Ojo, oh, 300 pesos Bueno, ya esta, es el cerdo del Ojo, de la victoria Si, hay que sacrificar los cerdos Los cerdos, tu lo ves, lo sacrificas y te da buena suerte Lo voy a sacrificar, el sacrificio de la victoria Cerdito, vas a pillar Pero, por una buena causa, no me mires Vale, Frank, tengo para coger, vale Uy, 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 espérate, uff, vale, menos mal El truco era no mirarle a los ojos, porque te da pena Sabes, y al final no terminas sin matarlo Haciendo la partida No puede ser la cosa, vale, Vegetta, que llevas Vale, de momento, tengo Para ti varias cosas, toma Ojo, que tienes ahí, un hacha, bueno Un pico, si, si, pero ya con esto Puedes coger un bloque de iron, que mira Si quieres, toma, voy cogiendo yo el otro bloque de iron Quédate tu con esta pechera, vale Bueno, 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 vale, escúchame Toma, toma, te voy a dar a ti esto Dirás, por qué, porque ahora vengo Te he dejado aquí dentro de esto, toma Vegetta Vale, voy, 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 voy Vegetta, ya detrás tu ya te he dejado cosillas Vale, perfecto Dirás, por qué, porque Fran se va Toma, espérate, toma, toma, ah, ya tienes pico Porque Fran se va, se va para no volver Bueno, Fran, igual te la estás jugando siendo solo, eh Eh, Fran se la ha jugado ya Y está aquí, Vegetta Vegetta va a construir, va a guardarse ahí Y le han visto Ojo, pero tranquilo Confías en mi Hombre, nací confiando en ti Vamos Ha estado difícil esta batalla, no te voy a engañar Uh Me pensaba que no lo contaba Uy, memorable Me pensaba que no lo contaba, Vegetta Tenía una espada de diamante Mira como es tu compañero que va a construir con iron Hacia el centro Bueno, 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 eso es otro nivel, eh Para que no estén mal Esto es ya Mostrar, vamos Ahí estamos Segundo sabes Un poco de superioridad Segundo, he sacrificado otro cerdillo Me sabe mal, pero Para ganar Uno tiene que sacrificar Yo estoy intentando llegar al centro, vale, Fran Vale, vale, me gusta Yo tengo, ojo, un lobillo Vale, yo tengo aquí Que me han dado Cosas este hombre Pero es que se supone que debería haber otro aquí con él No sé dónde está No serás tu lobo, Fran No, no, la verdad que no No te voy a engañar, Vegetta, tampoco Hasta ese nivel Todavía no Oye, pero de todas formas Aquí debería haber otro O sea, y no sé dónde está Esto se supone que eso era el team 6, este Se ha podido caer, Fran Ostras, hay un tío Casi full diamante ¿Cómo? Que está viniendo al centro Casi Hola Vale, Vegetta, me la voy a jugar Pero, Fran, esperate que vaya yo también, ¿no? Fran, no, 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 no ¿Qué haces, tío? Mira esto Mira esto ¡Oh, oh! Ojo Ojo, oh, se lo ha visto, se lo ha visto, se lo ha visto Va a caer Dale, dale, Vegetta, lo tiramos Vamos, lobillo, vamos, lobillo Por tu especie Bueno, 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 ¿cómo me estáis poniendo? Bueno, bueno, ¿cómo lo pongo? Bueno, 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 que pilla, eh ¡Vamos! ¡Uy, uy, qué kill! ¿Y esta? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Que me quedo! ¡Que te están disparando, que te están disparando! Tranquilo, tranquilo, no, no, tranquilo, tranquilo, si tengo la manzana de oro, si tengo la vida a tope ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos, Vegetta, vámonos! Estoy tapando, soy como de guardaespaldas Toma, toma, toma ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Uf! ¡Bueno, bueno! ¿Cómo iba esa gente? Vale, ahí estamos ¡Tápate! 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 ¡Toma! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Ey! ¡Uno por detrás! ¿Qué dices? ¿Y este dónde va? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me revientan! ¡Ey! 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 Un motorcito del pan Venga, pues toma pan Al pan Le damos un poco de chorizo ¡Venga! Al pan pan y al vino vino en su culo! Mi, pepino Y el por este también El nuestro, Fran El nuestro ¿Dónde va este? ¡Ojo! Que se ha tapado Le Society ha cuidado ¿De qué va este? Entramos ¿Qué pasa fiera? Se ha pirado para otro lado, ¿no? ¡Ah no están aquí! ¡Ojo, queridos! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! Le metemos mi lobo ¡Dios! ¡4 tíos ahí! ¡Ojo! ¡Todo el mundo aquí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La tangana que hay aquí, tú! ¡Pero y eso, chaval! ¡Bueno, que me piro! ¡Bueno, que me voy! ¡Bueno, y se carga mi lobo este! ¡Venga, mira el focusín! ¡Te la he hecho allí en un momentín! Este que iba por mi lobo... ¡Pues tío, golpeando, chaval! ¡Que han venido ahí! ¡Bueno, bueno! ¿Esta? ¿Y esta qué? ¡Bueno, viejita! ¡Se me lía! ¡Bueno, muerta! ¡Vete, Frank! ¡Mete de ahí! ¡Vete! ¡Aguanto, aguanto, viejita! ¡Aguanto! ¡Ah, me paso! ¡Que soy, que soy un gladiador! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Vamos! ¡Dímelo! ¡Vamos! ¡Dímelo! ¡Pero que eres, Frank! ¡Un gladiador! ¡No para de comer! ¡No para de comer! ¡Toma! ¡Bueno! 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 ¡Venga! ¡Bueno! ¡Que vuelvan! ¡Bueno! ¡Que soy! ¡Que soy! ¡Que lag pone el papado! ¡Que lag dice! ¡Haz pillado con praguerilla! ¡Vamos! ¿Y este dónde va? ¡Uy, uy! ¿Cómo lo vas a poner a Yoloman, no? ¡Venga! ¡Yoloman! ¡YOLO! 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 ¡YOLO valgo! ¡Uy! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Fran, que te queda uno! ¡Uuuu! ¡Que partida, que partida! ¡Dios mío! ¡De mi alma y de mi corazón! ¡El sacrificio del cerdo! ¡La partida se llama! ¡El sacrificio del cerdo ha sido lo más clave de la historia, eh! ¡Ha sido clavísimo! Vale, espérate, Frank. Te voy a buscar al que queda, ¿vale? Vale, vale, prisa no hay. ¡Uy! ¡Oh! ¡En la casa del centro, Frank! ¡En la casa del centro! ¡Y está bastante desequipado! ¡En esa, en esa, en esa! ¡La que está yendo a tu derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto esa! ¡En esta casilla de aquí! ¡Esa está escondida! ¡La derecha, la derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Está bajando ahora! ¡Derecha, derecha! ¡Por ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Salta, salta, salta! ¡Aquí hay un traviesillo! ¡Ahí lo estás viendo! ¡Pero qué travesión! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y el salto este! ¡No se la esperaba! ¡El salto de la victoria se llama! ¡Que tiene un lobo ahí dándome! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí estás! ¡Madre mía, qué partida! ¡Madre mía, el sacrificio del cerdo de la victoria de los gladiadores! ¡Madre mía! ¡Te lo dije! ¡Sacrifico un cerdo y conseguirás la victoria! ¡Estaba claro! ¡Estaba clarísimo!